Amigos, tenemos mucha, mucha suerte porque tenemos una nueva cuenta. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fatal, el episodio número 2 de este último Fatal, el Fatal Tots. Hay una paloma ahí, bueno, en fin. La cosa es, tenemos una cuenta que nos ha dejado tradeos chino, que es chino, es una máquina tradeando, tiene una cuenta increíble. Sin FIFA Points, que ya os enseñaré, pero eso no es lo importante. Lo importante es que os dejo sus redes en la descripción, ¿vale? Porque nos va a ayudar mucho a que podamos ir más a muerte en los partidos y conseguir más monedas e intentar ganar este Fatal. Por cierto, aprovecho para decirte que si no estás suscrito, do it now. Vamos a ver el equipo porque he hecho un ligero cambio. Bien, os di dos opciones, Pogba y Lala y también Van Dijk y Robertson. El Van Dijk que podía fichar era el Van Dijk normal, el de 88 de media, bueno, el app. Y al final, chino me ha dejado la cuenta y tiene al Potti. Así que hemos cambiado a Robertson y Van Dijk Potti. ¿Os parece bien? Es más barato porque son 100, ¿no? Los SBCs, así que... Here it is. La cuestión ahora es que tenemos mucho equipo y nos falta gente. Lo bueno es que ahora no tengo que poner el freno de mano cuando vaya a jugar, que eso pasaba. Pasaba, pasaba, pasaba. No voy a meter más goles porque es que no me dan las monedas. Así que vamos a poner la formación, ¿vale? Vamos a ponerlo todo nice y vamos a por esos dos partidos que nos quedan en este episodio. Ahí está la segunda, el Villarreal, moradito, Pamesa, Pamesa Anderson. Este chico quiere ganar, ¿vale? Va a ir a ganar. Así que vamos a tener que enseñarles cómo se baila. Lo que sí es... Me gustan los partidos en los que meto 5 en la primera parte y luego tiran el cable. Eso ya es como... Vamos a ello. Defensiva ya. Vale, perfecto. Toma, toma. Ahí está Royce. Foden. Foden atrás. Mendy. Oh, qué pena. Era muy buena jugada, ¿eh? Oh, que sale Tevez flashback. Vamos con el primero. Ha sacado regular. He marcado y chao. Ahí está. Primero de la tarde. Primero del día, de la noche, de la boda, de todo. Es que el poti. Ahí está el poti. Ahí está Mascherano. Con Hulk. Hulk para Mascherano. Mascherano para Havertz. La cruza y gol. Madre mía. No para ni los taxis. Robertson. Robertson. Que no le va a llegar el balón. Fantástico. Problemas, chicos. Problemas. Él quiere ganar con sus chinos. Es normal, tío. Quiere su chinada y ya está. Vamos. Ahí estaba Royce. Esto no ha acabado, chicos. Esto no ha acabado. Para Mendy. Mendy que la va a echar ahí un poco mal. Pero recupera Maylan Niles. Ojo al giro. Ojo al giro. Se gira el palo. Ay, era esa, bros. Era esa. Ojo. 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 Ay, qué cojo. No. Este partido se gana, chicos. Qué épico. Qué épico. Vamos. Hatred y de Royce. Pero hay que quitarle 60.000 monedas a las 150. O sea, que ahora mismo estamos en 90.000 monedas. Oh, qué pena. Bueno, primera parte. Estamos en 90.000. 90.000. Yo me he metado. 80.000. 60.000. Voy a quitarle 60 a las 150. Pues estamos en 90.000, chicos. 90.000 monedas. Roberson. ¡Puuh. Roberson. 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 Es el mejor. Roberson. Penalty. Penalty. Penaltito. Que va a marcar. Va a marcar Royce. Ahí está Royce, ahí está Royce Un penaltito y 50 more Es que estos no tienen ritmo, por lo menos es Wayne tiene 80 Es Wayne tiene 85 y por lo menos Oscar tiene 80 Así que guay Pues se pase para Royce Quinto gol de Royce 250.000 monedas, chicos Menos, menos, o sea, 190 Eso es, abajo Oscar Oscar la tiene ahí, Sancho Ojo Sancho, dime que si Sancho La pones ¡Ay, era un golazo! ¡Era golazísimo! ¡Venga, Roberson! No gana Roberson, pero gana Mendy Vamos Último Bueno, no está mal, chicos No está mal Cinco goles de Royce, dos goles del rival Son 250.000, menos 90 Se queda en 190.000 ¿Vale? O sea, menos 60, perdón Se queda en 190.000, ¿vale? O sea, que no está mal Bueno, chicos, vamos con el segundo partido que tenemos hoy Vamos a ver si conseguimos encontrar un rival A la altura del Betún Lo más cercano al Betún Estaría 0.000 Ojo ¡Ay! Está haciendo un Road to Glory Va con Con Canté En el medio Y el resto, problemas, chicos Vamos ¡Ay! ¿Cómo no? Falta Vamos Que va Royce, chicos Va Royce Pues tiene ganas ¡Ojo! ¡Al larguero! ¡El rechace! ¡No! ¿Por qué? Cerca Royce Ahí está Royce ¿Penalti? Efectivamente, chicos Penalti Bien, bien, bien Son jugadores de bronce, chicos Los jugadores de bronce suelen penaltear muchísimo Tiene un portero de papel, chicos Tiene un portero de papel Tiene un portero de papel Estoy achicharrándole, pero es que es un partido para meterle catorce goles. Joder, tengo que meterse el gol de mierda. Vamos, con 1-0. Venga, va. Ahí está el segundo, chicos. Vamos, 2-0. 50, 100.000 monedas ya. Vamos. Ojo. Ahí está el tercero, chicos. 150.000. Solo espero que no tire del cable. Es lo único que espero. Por favor, por favor. Ahí está. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué mal, Tony! ¡Ay, qué mal, Tony! ¡Vamos! Cuarto gol. 200.000 monedas. Vamos ahí. No se va, chicos. Qué bien. Qué lujo tener estos rivales, la verdad. Una vez en la vida. Buena esa, ¿eh? Ojo. Ojo. ¡Uy, va! No. Llegas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué desastre, chicos! ¡Qué desastre! Por favor, Ujbo, tío. 55 de tiro. ¡Vaya tiraza me ha sacado! Madre mía. ¡Madre mía! ¡Uy, va! Y el quinto. ¡Vamos! Quinto. Quinto. Y ahora vamos con ahí con Oscar. Paralón larguísimo. Uf, que a poco se hace la picha un lío. De Dick a Roll. ¡Ay, qué mal, Tony! Joder, he dudado entre el primer para y el segundo. Y a fin ha hecho una mierda. Y no ha ido ni a ningún lado ni al otro. Ha ido al fucking medio. Sí, sí, sí. Sexto gol de Royce. Que serían 300.000 monedas. De no ser, de no ser. Por el maldito gol que han metido. ¡Y vamos! Con el séptimo gol de Royce. Siete. ¡Vamos! 350 menos 30. 320. ¡Vamos! Uno más, venga, va. Uno más. Por The Loles. Ahí está, es Wayne. Bueno, 7-1. Con un gol de ellos serían 300.000, 350.000. Pero su gol nos resta 30.000. Así que nos quedamos con 320.000. Más las 190.000 del partido anterior. Bien, bueno. No está mal. Voy a ver qué puedo comprar. Bueno, chicos, ya tenemos las monedas que hemos conseguido en este episodio. Nos dan para Pogba, D90 y Lala Headliner, que no está mal. Y luego la otra opción que es Sané Headliner y Aguar SBC. ¿Por qué Sané dónde está Sancho? ¿Por qué? Sobre todo porque, como no puedo tener dos Sanchos a la vez, si ficho a Sancho aquí, por ejemplo, lo que pasaría es que tendría que poner a Eswin cambiado de banda, tal. Total. Que, digo, Sané viene perfecto para mantener la química con Royce. Y es verdad que Aguar, en caso de entrar, estaría con química 2. Ahora porque no tiene posición. Pero está claro que Aguar no tendría mucha química. Eso está claro. Estaría como un, yo creo que unos 7 de química. Sí, 7 de química. Que tampoco es ningún drama. Y es una buena oportunidad de meter en un episodio como este. Que la verdad es que al principio parece que iba a conseguir muchas monedas y luego al final me queda un poco a mitad de camino. Y luego Pogba de 90, que no está mal. Está bastante bien. Y Lala Headliner, que también está guay. Así que dejad vuestra opción en los comentarios y así haré. Soy Torens y me podéis seguir en Twitter, en Instagram. Me podéis seguir por la calle. Chau.